Esperanza quiere recuperar a sus hijas y las tiene Linder en este momento, a las dos las tiene Linder. Están viviendo con él y con Lola, que es su actual pareja. Ahora les digo algo, y esto es algo que sí me sorprende, Esperanza, porque la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el juzgado de familia, determinó el 29 de marzo del 2021, es decir, hace ya un año, más de un año, estamos junio, hace más de un año, determinó medidas de protección en tu contra. Lo que dijo la Corte Superior de Justicia es que admite la denuncia de violencia familiar, es decir, violencia familiar física y psicológica, hacia tus hijas, de la madre, es decir, tú, hacia tus hijas, y lo que le otorgan a ellas son medidas de protección. Y lo que dice es el cese inmediato de todo tipo de violencia física y psicológica, por parte de Esperanza, abstenerse de golpear, ofender, humillar, acosar. Eso es lo que dice. Esa es pura mentira, Andrés. Claro, pero eso es lo que han determinado la Corte Superior de Justicia, obviamente ha entrevistado a tus hijas. Sí, por mediante del señor, por su boca del señor, porque a mis hijas hace mucho tiempo ya le estaba incentivando. ¿Para qué? Para que me ponga contra mí. Andrea, lo que mira, a ver, la justicia a veces es injusto. Ya, pero, pero, pero. Porque la señora, acá mi actual pareja, tiene la tenencia. Puede tener la tenencia, pero acá lo que dice la Corte Superior de Justicia es que tiene, es que sí ha aceptado, ha aceptado las medidas de protección. Sin embargo, yo le voy a preguntar al, al doctor Miguel Alegre, le voy a preguntar si es que estas medidas, lo que determinan es que tú no te acerques a tus hijas, que es lo que quiero saber. Hay una carta que escribe, eh, la niña mayor, la que tiene 14 años, que es de enero del 2020. Yo quiero leérselas antes, eh, de decirte algo, y que quiero escuchar también al doctor Miguel Alegre. Dice, hola papá, es decir, esta carta la escribe tu hija cuando estaba contigo, cuando todavía el papá no se la había llevado, no se las había llevado a la voz. Lo que dice es, hola papá, tú sabes que te quiero mucho y te adoro. Cuando los años pasen, vamos a estar juntos, aunque tengamos problemas, pero yo solo quiero que estén bien, que nada te falte, porque yo voy a estar junto a ti. A veces piensas muchas cosas de los problemas que causa mi mamá. Hasta te duele la cabeza de tanto pensar, hasta yo también me siento triste. Cuando me hablan de mi mamá, Esperanza, siento mucha vergüenza, no sabes cuánto, lo que dice tu hija. A veces tú pensarás que yo quiero ir con mi mamá, pero eso nunca va a pasar. También quiero que los señores jueces nos apoyen para estar juntos para siempre. Lo que me gusta es que me compren muchas cositas, que me gustan, pero eso no importa, lo único que me importa eres tú y mi hermana y mi mamá. Mi mamá Lola, Lorena dice, tú eres Lorena, te dice Lola, mi mamá Lola y la bebe. No estoy en condición. Papá, también te quiero decir. Andrea, discúlpame, yo me retiro porque de verdad que yo no, yo mira, he vivido mucho tiempo con ella y conozco a mi madre, conozco a mi madre, y no puedo creer que puede haber escrito eso. Ella no es. ¿Puedes escuchar lo que dice el abogado? Es que de verdad yo no estoy apta de escuchar eso. ¿No quieres escuchar? No, no quiero escuchar, me retiro. Gracias, gracias Melina por haber estado aquí. Y lo que me gusta es que me compres muchas cosas, lo que me importa eres tú, papá. También te quiero decir que quiero a mi mamá como si fuera a mi mamá Lola, como si fuera a mi mamá. Siempre esta carta es para ti con mucho cariño y amor. Te quiero mucho, papá. Se ha retirado Melina diciendo que esta carta no existe manera alguna de que la haya escrito. No, mi hija no lo, no escribe mi hija. Ya, ¿y cómo podemos comprobar que ha escrito esto tu hija? Ella misma lo ha escrito. ¿Cómo podemos comprobarlo? Déjame preguntarle. ¿Cómo podemos comprobarlo? ¿Cómo podemos comprobarlo? Mi hija eso me entrega ya cuando ya me entregaron a mis menores. Ya, pero... Entonces vamos a mi casa cerca, a mi casa vive mi hermana, vamos. Y papá, tengo una cartita para ti que hace tiempo que lo hice. Está guardado arriba en nuestra casa. Yo quiero decirles algo. Eso es lo que tú dices. Yo no estoy diciendo que no sea verdad, pero es lo que cuenta él. Honestamente, y yo se los tengo que decir a ustedes, yo no puedo garantizar que esta carta la haya escrito efectivamente en el 2020. 20, ¿no? En el 2020, en enero del 2020, la hija de ambos. Yo no lo puedo asegurar. No me consta. Es lo que él ha traído como prueba. Y es lo que la madre dice que eso es mentira. La mamá dice, eso no es verdad. Pero hay algo que sí es verdad y que sí te quiero decir. Yo creo que está el doctor Miguel Alegre con nosotros, ¿verdad? Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches, Linder. Doctor Miguel Alegre, lo que los jueces siempre van a priorizar es el bienestar de las niñas. En este caso, de un adolescente de 14 y un adolescente de 10 años. En este momento, si bien la tenencia la tiene la madre, lo cierto es que el Poder Judicial ha determinado que ha aceptado la denuncia, la denuncia que hace el padre y las niñas, porque las niñas hablan ante los jueces y cuentan que la mamá las ha agredido física y psicológicamente. Y por eso, la corte, el juzgado determina y dice, bueno, hay que darle medidas de protección a las niñas en contra de la madre. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, doctor Miguel Alegre? Así es, Andrea. Pero hay algo que sí le quiero preguntar y que te quiero preguntar, sobre todo. Lo que determina la Corte Superior, la Corte Superior de Justicia de Lima Este, no te dice, tú ya no puedes acercarte a tus hijas, tú ya no puedes ejercer tu rol de madre, no te quita la tenencia, no. Lo que la Corte, los jueces te dicen es, tienes que pasar por una terapia psicológica. ¿Eso es correcto, doctor Miguel Alegre? Así es, parte de estas medidas la Corte ordena. Es más, si la señora no cumple, estaría cometiendo un delito que se llama desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces la pregunta que yo le tengo que hacer a Esperanza es, ¿tú has sido, tú has pasado por las terapias psicológicas que el juez te ha ordenado? No me llegó ninguna notificación de ahí. No necesitas que te llegue, porque tú tienes este documento. Tú sí sabes. No, no lo tengo. Déjame, Javier, que hable con la madre, que es la madre con la que tengo que hablar. Tú, no puede ser que tú no sepas que hace un año, el 29 de marzo del 2021, salieron unas medidas de protección de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Pero esa notificación nunca me llegó. No, esto sí. Tú sí sabes. Sí sabes esto. Tampoco no lo sabía. ¿Cómo no sabes? Andrea. No entiendo cómo tú no sabes desde hace un año. ¿No te has preguntado? Andrea. Sí, tenía, pero nunca llegó esa notificación. Yo no creo esto. A ver, si uno está en un proceso judicial, uno tiene que saber si hay una sentencia, pues, por favor, y por lo menos averiguas porque hablan de tus hijas, lo más importante que uno tiene. Cuando vino a la casa le dije, nosotros, por eso que nosotros, ella denuncia después que él se lleva a los niños, denuncia con sustracción al menor, y le llega una, de la fiscalía le llega un documento donde dice que él tiene que devolver los niños porque ella los tiene. No, pero yo estoy hablando de este proceso de violencia familiar. Doctor Miguel Alegre, ¿es posible que ella no sepa? Básicamente, los jueces lo que hacen es notificar al domicilio que aparece en su DNI, su ficha RENIEC o C4. Ahí se notifica. Ahora también los jueces de violencia, tanto como los jueces de alimentos, notifican al correo electrónico y al número de celular que tenga WhatsApp. También notifican de esa manera. Claro, a través del WhatsApp. Entonces, ¿cómo ella no sabe nada? No, no ha llegado. Hay la posibilidad de que algunas personas ya no viven en la dirección que aparece en su DNI. Claro. Y tratan de justificar, pero el sistema legal ya ha establecido los jueces de que es la obligación de cada persona tener al día su dirección que aparece en el DNI. Y en caso de que no lo haga, todas las notificaciones que vayan a la dirección que indique el DNI son totalmente válidas. Además, tú has estado en un proceso judicial. Has tenido un abogado, ¿cierto? ¿Te has presentado un proceso? ¿Te has presentado? Sí, he presentado. ¿Se ha presentado, pues? ¿A dónde te has presentado en este proceso? De eso, no. Lo cierto, yo te voy a explicar. Mira, aquí tú tienes unas medidas de protección de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Tú tienes que pasar por un proceso, por terapia psicológica. Acá lo que te dicen es que tú tienes que ir a terapia psicológica. ¿Para qué? Para calmar tus emociones. Es lo que te está diciendo el juez. Si tú no asistes a las terapias psicológicas, ¿qué es lo que pasa, doctor Miguel Alegre? Como le decía hace un momento, si no cumple lo ordenado por el juez una vez notificada la parte, pues comete el delito de desobediencia y resistencia de la autoridad en los casos derivados de la ley 30364, ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la pena es de 3 a 8 años. Además, es imposible que levanten esas medidas de protección, me imagino yo, tratándose de niñas. Correcto, Andrea. Los jueces no hemos visto en ese proceso que haya ninguna resolución que deje sin efecto dichas medidas. Entonces, lo que te quiero explicar es que nosotros no podemos hacer nada, ni el doctor Miguel Alegre tampoco. El que tiene que levantar esas medidas de protección es el juez. Es decir, el juez tiene que decir, cuando tú demuestras que está yendo a terapia psicológica, el mismo juez va a decirte, ¿sabes qué? No hay medidas de protección, puedes ver a tus hijas, acércate a tus hijas y tenga una relación con ellas. Eso no depende de nosotros ya y no nos vamos a involucrar en algo que nosotros no hemos visto porque es un tema muy delicado y hablamos de dos niñas de 14 y 10 años. Entonces, te pido que por favor vayas a la Corte Superior de Justicia de Lima Este y te informes y vayas a terapias, que es lo que tienes que hacer, lo que te ha ordenado el juez, Esperanza. Anda, por favor. Si quieres recuperar a tus hijas, anda. Pero tienes que pasar por terapias.